Música Hoy vamos a trabajar con estos frascos de vidrio, son pequeños, aquí vino café y tienen unas bonitas tapas de plástico. Lo que haremos primeramente será aplicar gesso, el gesso sirve para darle una imprimación a cualquier material como el plástico o el vidrio, esto hará que cuando vayamos a utilizar alguna pintura o algún otro material que queramos pegar en nuestra superficie, pues no nos dé trabajo. Así que con una esponja vamos a aplicar a las tapas, en la parte exterior de las tapas, lo mismo que a los frascos de vidrio que les recuerdo, son pequeños de vidrio y que bueno, me gusta mucho la forma. Música Es decir, el frasco y la tapa, bueno yo estoy haciendo dos, trabajando con dos frascos. Vamos a pintar completamente de blanco, utilizando pintura acrílica. Le estoy aplicando esta pintura como base para que la pintura que le pongamos después quede mejor el color. No quiero que quede oscuro, no quiero que quede manchado o con alguna forma, porque el gesso al final no cubre completamente. Así que con un pincel vamos a aplicar esta pintura blanca. Música Vamos a trabajar con la pasta de secada al aire que parece cerámica. Vamos a hacer unas figuras, vamos a empezar con este molde de corazón. Es un corazón que tiene figuras a relieve, muy bonito. Vamos a hacer dos. Primeramente aplicamos aceite para bebé en el molde para que no se nos pegue. Y ahora sí, vamos a ponerle la pasta en el molde. Y una vez que hayamos puesto así completamente, aplastemos para que agarre la forma, simplemente vamos a despegar la figura y verán lo bien que queda. Vamos a pegarla aquí en la tapa del frasco, por eso están viendo que ya la puse aquí de esta manera. Vamos a poner primeramente pegamento blanco, extendemos y pegamos. Vamos a hacérselo a las dos tapas. Música Vamos a trabajar con estos moldes de pompones. Vamos a poner primeramente, como les digo, el aceite. Vamos a hacer dos grandes como este. Más bien cuatro grandes como este y cuatro pequeños. Porque le vamos a poner dos grandes a cada frasco, lo mismo que dos pequeños. Vamos a hacerlo primeramente y luego vamos a pegarlos para que vean. Es sencillo, como pueden ver. El aceite nos ayuda a que no se nos pegue el material. Así que vamos a ponerle el pegamento blanco, donde hemos decidido poner estos pompones. Así, de esta manera, abajo y arriba de cada lado. Es decir, van a estar encontrados. En los otros dos lados vamos a poner las florecitas que les comenté. Esta, vamos a ponerle el aceite, ponemos el material y despegamos. Y vamos a pegar donde mejor queramos. Van a ver lo bonito que nos va quedando. Aquí tenemos completamente seco el material que pegamos. Es decir, las figuras que hicimos con la pasta desecada al aire. Ahora vamos a pintar una en cada color. Una en verde agua y la otra en un color rosa. Muy bonito. Vamos a tratar de no pintar las figuras. Esto se lo haremos solamente a los frascos. Las tapas las pintaremos en otro color. Si es necesario aplicar dos capas, pueden hacerlo. Yo, de hecho, le di dos capas de pintura a cada uno de los frascos. Para que se vea mucho mejor la pintura. Más pareja la pintura. Que no tenga franjas ni partes blancuzcas. Toca pintar las tapas de los frascos. Vamos a hacerlo utilizando pintura plateada y pintura dorada. Se lo vamos a hacer a cada una. Es decir, una tapa en plateado y una tapa en dorado. Y lo mismo. Pueden darle dos capas o hasta tres. Yo le di tres capas de pintura a mis tapas para que quede mejor. Miren qué bonitos están quedando nuestros frascos y sus tapas. Ahora vamos a utilizar este color como púrpura, como un fuchsia fuerte y este verde aguacate. Vamos a pintar las figuras que hicimos utilizando la pasta de cerámica. Vamos a pintar tanto el corazón como las flores de cada uno de los frascos. Vamos a hacerlo con un pincel de cerdas duras para que la pintura vaya penetrando en los relieves de cada una de las figuras y no nos queden partes sin pintar. Eso sí, cuidando el área que ya hemos pintado. Si por alguna circunstancia se llegara a manchar, no se preocupen que después pueden retocar con la pintura que lleva sea la tapa o sea el frasco. Entonces vamos a aplicar al frasco en color rosa y su tapa dorada esta pintura como es como un fuchsia, un fuchsia fuerte, un color como púrpura. Bueno, no sé exactamente cómo se llame, pero es este color bonito. Y al otro frasco, al verde agua, le vamos a poner este verde aguacate a sus figuras. Ya seca la pintura de las figuras, ahora vamos a aplicar un color plata al corazón verdoso utilizando la técnica del pincel seco. Y al otro corazón le vamos a aplicar un color dorado para que haga juego con la pintura que tiene cada una de las tapas. Miren qué lindos están los frascos con esas figuras, pero ahora vamos a embellecerlos. Vamos a aplicar este producto que se llama perlizador. Lo vamos a aplicar en todo el frasco, tanto en la pintura como en las figuras. Y va a cambiar muchísimo el efecto de la pintura de las figuras y del mismo frasco. Van a ver lo hermoso que va a quedar. Recuerden, se lo hacemos a ambos frascos y dejamos secar muy bien. Van a ver el efecto perla que le deja a nuestro trabajo. Miren qué hermosos quedaron ambos frascos. Realmente el efecto perlizador que le dejó los deja mucho más bonitos. Ahora vamos a aplicar un barniz muy brillante. En este caso es en spray. Recuerden utilizar un cubrebocas. Voy a poner los frascos sobre un platito alto para ir aplicando el producto de esta manera. Y así solamente voy a ir girando cada uno de los frascos para que el producto llegue a todos lados sin ningún problema. Después vamos a dejar secar por varias horas. Y así es como hemos terminado de decorar dos simples frascos de cristal donde vino café. Realmente quedaron preciosos con unos colores impresionantes. Las decoraciones quedaron mucho más bonitas con ese efecto perlizado que le pusimos. En la cocina, el comedor o donde más te guste puedes ponerlos. Realmente va a decorar tu casa en cualquier lugar. Bien, con esto terminamos nuestro tutorial de hoy. Si les gustó que me regalen un like. También les pido que lo compartan para que más personas puedan verlo. Espero sus comentarios y sugerencias. Y los que no se han suscrito que lo hagan. Es gratis. Ah, y no olviden activar la campanita de notificaciones. Eso es todo amigos. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!